Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que es mío Que ya no quiero nada, que no sea contigo Quédate, que la noche sin ti duele Tengo en la mente la posa y todo lo que hicimos Que ya no quiero nada, que no